1, 2, 3, 4 Llegaste a mi vida Solo van a hacerme sufrir Eres mujer mala, como has querido Y has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias En tanta maldad Pero no te importa, eres mujer mala Y lo mismo te da ¿Qué me vas llorando? ¿Qué me vas sufriendo? Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimiento Yo me voy llorando ¿Qué me vas sufriendo? Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimiento Mala, mala Eres mala Por tus mentiras y tus desgracias Pero me has hecho sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños Están llorando por ti Música En tanta maldad Pero no te importa, eres mujer mala Y lo mismo te da ¿Qué me vas llorando? Ay, qué me vas sufriendo Ay, qué me vas sufriendo Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimiento Mala, mala Mala, mala Mala, mala Eres mala Por tus mentiras y tus desgracias Pero me has hecho sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños Están llorando por ti Mala, eres mala Mala, eres mala Por tus mentiras y tus desgracias Mala, eres mala Pero me has hecho sufrir Mala, eres mala Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños Están llorando por ti Mala, eres mala Mala, eres mala Por tus mentiras y tus desgracias Pero me has hecho sufrir Mala, eres mala Mala, eres mala Por tus mentiras y tus desgracias Pero me has hecho sufrir Están llorando por ti Que te pusiste sufrir pack gado Peje boca Que te pusiste la Gracias por ver el video.